A continuación, la agrupación 2 de agosto, el oficial inspector Manuel Salazar presentará a los efectivos formados a su cargo a la máxima autoridad. Agrupación, firme, sobre el hombro, al señor jefe de policía de la provincia de Córdoba, comisario general licenciado Leonardo Gutiérrez, vista derecha. Gracias. A continuación, la agrupación 2 de agosto, buenos días. Buenos días, señor. En esta ceremonia de inauguración de la División Infantería y Comando de Acción Preventiva, Río Primero, En cabeza, esta ceremonia, el señor jefe de policía de la provincia de Córdoba, el comisario general licenciado Leonardo Gutiérrez, acompañada por la señora intendenta de Río Primero, María Ángeles Arneudo Galfré, subjefe de policía de la provincia de Córdoba, el comisario general licenciado Marcelo Marín, juez de paz Sergio Valduzzi, director general de departamentales norte, el comisario general licenciado Antonio Urquiza, señor director de la UR de Río Primero, comisario inspector licenciado Martín Castro, señor director de especialidades conjuntas, comisario inspector licenciado Carlos Hernández, jefe del departamento Guardia de Infantería, el comisario inspector licenciado Ramón Rey, jefe del departamento Guardia de Infantería Interior, comisario inspector licenciado Fabián Arias, jefe de la división Infantería Río Primero, subcomisario Mario Alejandro Cuello, jefe de televisión equipos tácticas FPA, mayor Javier Olmos, acompañado por el detective principal Marcelo Tribelini, Gendarmería Nacional Argentina, suboferez Miguel Obregón, equipo de concejales, integrantes del Tribunal de Cuentas, oficiales superiores, oficiales jefes, personal subalterno, señoras y señores. A continuación, entonaremos las estorfas del himno nacional argentino, ejecutado por el departamento Banda de Música de la Policía de la Provincia de Córdoba. Dirige el oficial principal, Oscar Criado. ¡Agrupación! ¡Presente! ¡Presente! ¡Arc! ¡Sobre el hombro! ¡Arc! ¡Maludo! ¡Uno! ¡Presente! ¡Maludo! ¡Gracias! 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 al departamento banda y música que siempre nos acompaña con sus acordes también agradecemos a los integrantes de la cooperativa policial Río Primero Río Primero 2 de agosto de 2024 decreto número 60-2024 y visto la presencia en nuestra ciudad del señor comisario general licenciado Leonardo Gutiérrez presente para la inauguración de la unidad guardia de infantería y del cuerpo de acción preventiva CAP y considerando la importancia y el honor que representa la presencia de un funcionario de tal jerarquía que se encuentra en nuestra ciudad con el objeto de llevar a cabo la inauguración de la unidad guardia de infantería y del cuerpo de acción preventiva lo cual va a mejorar la presencia policial en nuestra ciudad, es necesario dejar expresa constancia de todos los precedentes y acontecimientos de este día por la importancia de las inauguraciones mencionadas y por la presencia del funcionario actuando por ello y lo dispuesto en la ley orgánica municipal de la provincia de Córdoba el departamento municipal de Río Primero decreta, declara y secuestro y honor al señor comisario general licenciado Leonardo Gutiérrez mientras que dure su permanencia en esta localidad ofreciendo los saludos protocolares y la bienvenida oficial mediante la lectura y entrega del presente decreto comuníquese, notifíquese de ese registro municipal y archívese firma licenciada María Ángeles Arneudo Galfrey intendenta municipal municipal de Río Primero 2 de agosto del 2024 y a continuación escucharemos las palabras de apertura y de bienvenida por parte de la señora intendenta de Río Primero nos habla María Ángeles Arneudo Galfrey agrupación firme buen día a todos bienvenidos a nuestra ciudad que acá los recibimos con las manos abiertas y con el corazón muy contento y emocionado por estar compartiendo con todos ustedes este momento que es muy importante para nuestra ciudad y que es parte del proceso de transformación en la política de seguridad de la ciudad de Río Primero muchísimas gracias al jefe de la policía de la provincia de Córdoba comisario general licenciado Leonardo Gutiérrez hijo también de esta ciudad seguramente con el corazón puesto en esta localidad que te vio nacer al subjefe de la policía interior comisario general licenciado Marcelo Marín director general de departamentales norte comisario general licenciado Antonio Urquiza director departamental Río Primero comisario inspector licenciado Martín Castro al resto de las autoridades policiales autoridades locales vecinos y miembros del ejecutivo municipal quiero empezar agradeciendo de una manera muy especial y sincera al jefe de la policía y contarles que fue una de nuestras primeras reuniones de la gestión después de haber asumido el desafío de gobernar la ciudad hoy la ciudad de Río Primero y el jefe nos recibió nos abrió las puertas que parecía que no era tan fácil entrar a la oficina del jefe de la policía nos escuchó nos dedicó tiempo entendió cuáles eran nuestras preocupaciones y desde el primer minuto se comprometió a colaborar y a ser parte de este proceso de transformación que interpela hoy a las autoridades de la ciudad de Río Primero muchas gracias Leonardo en segundo lugar quiero agradecer también de una manera muy sencilla y profunda a todas las autoridades policiales venimos trabajando en conjunto con la departamental con los referentes también de infantería y el resto de las autoridades provinciales en los últimos meses y tengo el placer de decir que creo que hemos constituido un equipo de trabajo de manera conjunta mancomunada poniendo cada uno de los actores el mayor de los esfuerzos para que hoy esto que era proyecto que en su momento era un simple proyecto una idea algo que estábamos convencidos de que necesitábamos sea una realidad y estamos inaugurando infantería y cap nos llena de orgullo y nos da la tranquilidad de que vamos a mejorar en nuestra ciudad con la presencia policial y eso seguramente va a redundar en beneficios por la seguridad de nuestra comunidad y en tercer lugar quiero agradecer también de una manera muy profunda al equipo de trabajo al equipo de gestión municipal porque detrás de esto que hoy es una realidad hay muchísimas reuniones muchas 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 horas de trabajo mucho empeño colaboración compromiso y responsabilidad de cada uno de los actores que hoy forman parte del equipo ejecutivo de la municipalidad a quien aprovecho y le agradezco profundamente por el compromiso que cada uno sigue demostrando a diario sabemos que el tema de la seguridad es una preocupación que atraviesa a todos en el país en general pero a nosotros no solamente nos ha preocupado el tema de la inseguridad sino que nos hemos ocupado desde el primer día de la gestión en tratar de desarrollar proyectos y distintas intervenciones que permitan mejorar la seguridad de nuestra ciudad como equipo nos hemos adherido al programa ojos en alerta hace ya dos meses estamos trabajando en conjunto con la policía y es un compromiso que nosotros como equipo de gestión ponemos sobre la mesa para trabajar en la prevención para evitar que el delito ocurra eso es ese es el compromiso que nosotros hemos asumido por el cual estamos haciendo una importante inversión económica en tecnología y en conectividad y también en formación de los recursos humanos para estar a la altura de las circunstancias de lo que hoy el abordaje de la seguridad nos interpela entendemos y sabemos que la seguridad es responsabilidad de la policía de Córdoba pero nosotros también entendemos como equipo de gestión que tenemos que trabajar en conjunto que nos tenemos que comprometer para ser sus auxiliares y así entre todos trabajar para mejorar los objetivos en términos de seguridad como dije inicialmente esta es una preocupación de los vecinos de Río Primero por eso nos pusimos la prioridad de trabajar en esta temática uno de los principales cambios que hicimos desde el inicio es crear la dirección de seguridad en la municipalidad y quiero aprovechar también para agradecerle sinceramente al trabajo que está haciendo Fernando Velásquez que es nuestro secretario de seguridad municipal este es un tema que no lo podemos abordar solos necesitamos trabajar en conjunto para eso necesitamos también contar con una policía activa con una policía moderna equipada y con los recursos necesarios para que puedan llevar adelante un trabajo eficiente nosotros desde aquí como equipo municipal les reiteramos a ustedes nuestra vocación de servicio y nuestra vocación de seguir trabajando en conjunto para que entre todos juntos mejoramos la condición de nuestro pueblo y hoy contar con estos dos lugares nuevos que va a redundar en beneficios por la mayor presencia policial en la comunidad nos llena de orgullo y una vez más un profundo agradecimiento y una invitación a continuar trabajando juntos muchísimas gracias las palabras de bienvenida de la señora intendenta de río primero aquí en esta ceremonia de inauguración de la división de infantería y cap río primero nos hablaba María Ángeles Arneudo Galfré seguidamente escucharemos el mensaje del jefe de la división de infantería río primero en su comisario Mario Alejandro Cuello formación firme ¡Gracias! Señor Jefe de Policía de la Provincia de Córdoba, Señora Intendenta Municipal de la localidad de Río Primero, demás autoridades ya nombradas por el locutor, personal subalterno, vecinos, tengo el orgullo y estoy sinceramente emocionado de poder ser parte en este día de este evento que se está desarrollando, porque es algo que alguien anhelaba, y principalmente los infantes de la departamental, desde hace mucho tiempo. Hoy es un acontecimiento histórico para Río Primero y toda la región. Hoy se inaugura la División Guardia de Infantería de Río Primero. Esta división está convocada por hombres y mujeres conformadas y capacitadas para el control y manejo de multitudes en distinto tipo de eventos de gran convocatoria. canchas, bailes, manifestaciones. No solo con el hecho de brindar seguridad a todos los concurrentes, sino para también, en caso de ser necesario, restablecer el orden. Cumpliendo siempre los lineamientos del protocolo de uso racional de la fuerza y respetando siempre los derechos individuales y colectivos de las personas. Contamos hoy en día con un móvil identificable, una camioneta cero kilómetro, contamos con elementos antitumultos y se nos ha provisto también la nueva armamento menos letal de la marca Virna para uso de la especialidad. Por otra parte, y más allá de los trabajos propios que vamos a desarrollar de la especialidad, en coordinación con la jefa de la División Operacional de esta departamental, se llevarán a cabo otros tipos de operativos, operativos preventivos, controles vehiculares, saturaciones, siempre con el fin de incrementar la seguridad y el acercamiento al vecino. Así que, sinceramente, no me queda solamente más que agradecer al jefe de policía, oficiales superiores, oficiales jefes, al subdirector general de unidades especiales, al director de especialidades conjuntas, a los jefes de departamento, guardia de infantería de capital interior, a la intendenta municipal, eternamente agradecido, porque, como dijo ella, desde el primer momento que ellos asumieron, al poquito tiempo, hicimos una reunión, y desde ese mismo día, puso a todo, pero a todo su equipo de trabajo, a disposición nuestra. Y dentro de su equipo de trabajo, yo también quiero resaltar y agradecer a su secretario de Seguridad, al comisario inspector retirado, Fernando Velázquez, que no hubo un solo día desde que comenzamos, que no se llegó, o que no nos pegara un llamado por teléfono para preguntarnos qué nos estaba haciendo falta. Gracias, Fernando. Por otra parte, también, siempre presente, por ahí los he visto, agradecer a la gente de la cooperadora policial de Río Primero, hoy por hoy conformada, creo que en su totalidad, por oficiales superiores y oficiales jefes retirados, que estando retirados siguen trabajando y siguen aportando ellos un granito de arena para la comodidad y el bienestar del personal policial. También a las empresas privadas, muchas gracias, no las puedo nombrar a todas porque se nos haría muy largo, pero gracias. Y bueno, por último, agradecer como siempre a la familia, a la familia de cada uno de nosotros, que son el pilar nuestro, y que nos vangan, nos vangan en todas y siempre con el acompañamiento de sus oraciones y sus plegares. Gracias a Dios, hoy es el día, hoy se inauguró. Muchas gracias. El agradecimiento del jefe de la División Infantería Río Primero, así recibido por las autoridades que encabezan esta ceremonia, van a mencionar que con el objetivo de continuar en el interior provincial con las tareas de la especialidad llevando a cabo técnicas antidisturbios para el mantenimiento del orden, la seguridad pública y reestablecerlo en caso de ser quebrantado siempre bajo el marco de las leyes vigentes y dotado con una fuerza efectiva de 198 infantes altamente capacitados y equipados con recursos materiales, unidades cero kilómetros, armamento menos detalles y armamento específico de la especialidad permite que la loable tarea sea extensiva en todo el territorio provincial, por eso hoy estamos inaugurando esta división de infantería Río Primero. También vale mencionar que el crecimiento poblacional y económico en la sociedad, el comando de acción preventiva Río Primero combate la inseguridad en todas sus facetas, un servicio policial de patrullaje inteligente y constante integrado por hombres y mujeres altamente capacitados para dicha tarea, como así también unidades móviles e instalaciones nuevas y de última tecnología lo que contribuirá notoriamente es reforzar la seguridad en todos sus aspectos en colaboración y coordinación con otras unidades de trabajo pudiendo abarcar de esta forma el extenso territorio que comprende esta localidad, esta departamental Río Primero y suplir la necesidad de llegar a todos y cada uno de los puntos donde se demande presencia policial. Es por ello que a continuación escucharemos el mensaje del señor director de la unidad regional departamental Río Primero. Nos habla el comisario inspector licenciado Martín Castro. Agrupación firme. Muy buenos días, bienvenidos a la ciudad de Río Primero. Es un honor estar aquí hoy para inaugurar estas bases, estas bases policiales. Tenemos la base de guardia infantería acá y en breve visitaremos la base del comando de acción preventiva. Agradezco al señor jefe de policía, al señor subjefe de policía, director general departamental del norte y a todo su equipo por haberme dado la oportunidad y la responsabilidad de conducir este departamento, esta unidad regional departamental Río Primero. Llevar a cabo las políticas de seguridad como estamos viviendo actualmente es un trabajo que, como lo expresó María Ángeles, es un trabajo complejo y requiere un trabajo integrado, coordinado y en conjunto. está demostrado claramente el compromiso desde nuestro estado mayor policial, nuestro nuevo gobierno de Córdoba con la intendencia también puesto de manifiesto con la creación de estas dos dependencias policiales. En este sentido es importante mencionar los puntos estratégicos y claves en los cuales han sido ubicados estas dos bases. Una en la zona sur de la ciudad de acá de Río Primero, pero no solamente va a abarcar su trabajo concretamente en esta ciudad sino para todo el departamento y con respecto al CAP en la zona norte de la ciudad. De esta forma ubicamos estratégicamente estas dependencias para trabajar coordinadamente como lo mencionaba anteriormente en pos de la tranquilidad y el orden público. nuevamente quiero resaltar y agradecer a toda la jefatura de policía señor jefe a todo su equipo de trabajo y también a María Ángeles por el trabajo el gran esfuerzo que han hecho porque lo he visto en el trabajo. Finalmente quiero resaltar el trabajo del personal policial a cada uno de los que estamos viendo acá formados y de los que no están porque en este momento están trabajando. En este ecosistema de seguridad por decirlo de alguna forma en que nos proveen de inmuebles correctamente equipados vehículos de los cero kilómetros que nos han brindado hay un factor que es fundamental que es el factor humano. El factor humano es el que permite que todas estas cosas funcionen. Por eso quiero resaltar y quiero agradecerles en nombre mío y en nombre de todo mi equipo de trabajo por el trabajo que realizan a diario por el esfuerzo que hacen y como lo mencionaba Cuello sacrificamos a veces tiempo de nuestras familias para estar trabajando. Quiero resaltar esto y bueno y agradecerles en nombre mío y de también de todo el equipo del señor jefe de policía. Muchas gracias. Las palabras de agradecimiento del director de la ORD Río Primero del comisario inspector licenciado Martín Castro en este acto de inauguración de las bases de la división de la infantería y comando de acción preventiva Río Primero. A continuación escucharemos la invocación religiosa y bendición por parte del cura párroco Osvaldo Macaya. Agrupación firme. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Vamos a invocar a Dios. Aquí el comisario habló de un factor humano y sabemos que ese factor humano son hijos de Dios y que buscan siempre la bendición y la protección por parte de este Dios. Cuando salen a trabajar nosotros sabemos que arriesgan su vida y en este camino y en este camino en este camino buscando la seguridad para los demás, para los hogares, para que todos estén tranquilos y vivan en paz, bueno, sabemos que ustedes corren mucho riesgo y corren, digamos, el riesgo hasta perder su vida, ¿no? O ver cómo pierde la vida un compañero de ustedes. Entonces, yo he sido militar también, Fuerza Aérea y sé lo que es vestir en Argentina un uniforme. Por supuesto que era otro tiempo y quizás ahora vengan mejores tiempos para vestir un uniforme. Vamos a recibir la bendición de Dios pero antes vamos a escuchar la palabra de Dios. Voy a tomar de él el Evangelio de San Mateo. al llegar a su pueblo Jesús se puso a enseñar a la gente en la sinagoga de tal manera que todos estaban maravillados. ¿De dónde le viene? decían esta sabiduría y ese poder de hacer milagros. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no es la que llaman María? ¿Y no son hermanos suyos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y acaso no viven entre nosotros todos sus parentelas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Jesús es para ello un motivo de escándalo. Entonces le dijo un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de la gente. Hermanos, es palabra del Señor. Nosotros sabemos que el mundo está muy convulsionado que allí donde él nació están en guerra hay muchos niños y familias destrozadas por la maldad del hombre y todo porque el hombre no se convirtió quedó simplemente maravillados maravillados de este hombre que hacía el bien y que hacía grandes maravillas y se llama Sin Amor una oración ¿no? Dice la inteligencia sin amor te hace perverso la justicia sin amor te hace implacable la diplomacia sin amor te hace hipócrita el éxito sin amor te hace arrogante la riqueza sin amor te hace avaro la pobreza sin amor te hace orgulloso la belleza sin amor te hace ridículo la verdad sin amor te hace hiriente la autoridad sin amor te hace esclavo y la sencillez sin amor te envilece la oración sin amor te hace introvertido la ley sin amor te esclaviza la política sin amor te hace ególatra la fe sin amor te hace fanático la cruz sin amor se convierte en tortura y la vida sin amor no tiene sentido vamos a rezar el padre nuestro reconociéndolo a él como el mesías el salvador padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén y vamos a invocar a la Virgen María porque ella siempre está presente en todas en nuestras casas y también en todos aquellos lugares donde tienen el gran trabajo de cuidar nuestras vidas Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén que el Señor los bendiga a todos ustedes bendiga a sus familias y amigos y bendiga a esta ciudad de Río Primero que el Señor los bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén descanso agradecemos al cura párroco Osvaldo Macaya que nos acompaña en esta ceremonia de inauguración de la División Infantería y Cap Río Primero Río Primero 2 de agosto de 2024 a la comunidad de Río Primero me dirijo a ustedes con gran respeto y consideración en este día tan significativo para esta localidad lamentablemente no podré estar presente en la inauguración de la base Guardia de Infantería Departamental y la base del CAP debido a mi participación en los actos conmemorativos del Centenario de Villa Fontana sin embargo no quiero dejar pasar la oportunidad de expresar mi apoyo y reconocimiento por este importante evento firmado Juan José Blanzino legislador provincial quien transmite el saludo al jefe de policía y a la intendenta municipal seguidamente invitamos al jefe de la División Infantería Río Primero y al subcomisario Mario Cuello y al segundo jefe de la División y su comisario Pablo Gordillo quien realizarán entregas de presentes con un sentido de agradecimiento recibe en primera instancia el señor director de Departamentales Norte el comisario general licenciado Antonio Urquiza Gracias por el apoyo institucional por la contención por estar presente aquí en esta ceremonia donde se ve el trabajo articulado mancomunado entre las instituciones de seguridad y de Estado donde la provincia y municipios se acercan estos actores sociales protagonizan hoy esta inauguración allí tenemos el saludo del director general del Departamentario Norte quien agradece por este presente a los jefes de la División Infantería Río Primero el subcomisario Mario Cuello y el subcomisario Pablo Gordillo a continuación recibe el señor subjefe de policía de la provincia de Córdoba el comisario general licenciado Marcelo Alejandro Marín también nos acompaña en esta ceremonia donde estamos inaugurando esta nueva base que se pondrá a disposición de la comunidad de Río Primero momento de la foto agradecemos a los medios locales que están aquí cubriendo este evento de gran importancia para la comunidad local a los vecinos que se han acercado también a continuación recibe la intendenta de Río Primero María Ángeles Arneudo Galfré quien nos recibe hoy agradece a cada una de las autoridades que nos acompañan en esta ceremonia de inauguración un hecho de relevancia social para su comunidad local así tenemos agradeciendo a los jefes de la división y por eso momento de la foto con la intendenta de Río Primero a continuación le pedimos por favor que se queden los jefes de división el señor comisario Mario Cuello y su comisario Pablo Guardillo y tenemos un presente especial por parte del jefe de policía de la provincia de Córdoba el cuadro institucional quien hace entrega la máxima autoridad se lee una leyenda en ese cuadro que dice cuando yo pude servir a la humanidad me conservó Dios íntegros y robustos incentivos frase de Juan José Gabriel de Rosario Brochero el cura gaucho vice patrono de la policía de la provincia de Córdoba así tenemos el presente institucional por parte de los jefes de la división es un agradecimiento y ahora sí el cuadro de que comentaba recién que tiene un sentido totalmente institucional y simbólico donde se aferra la fe del personal policial cuando yo pude servir a la humanidad me conservó Dios íntegros y robustos mis sentidos es la frase que se puede leer ahí en ese cuadro como explica el jefe de policía y la frase de el cura gaucho hoy nuestro vice patrono de la policía de la provincia de Córdoba a continuación el jefe de policía realizará la entrega de un presente institucional a la intendenta de Río Primero María Ángeles Arneudo Galfrey 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 se trata de la moneda de la amistad fuerte el aplauso así como ella le otorgó el huelpe de honor en esta día tan especial el jefe de policía ofrece su amistad institucional a la intendenta de Río Primero María Ángeles Sarneudo Galfrey con la moneda de la amistad de la policía de Córdoba a continuación la intendenta hará lo mismo con el jefe de policía haciendo entrega de este presente institucional en el marco de esta ceremonia agradeciendo su presencia aquí el acompañamiento el trabajo mancomunado así tenemos el momento de la foto renovamos el aplauso para más autoridades que encabezan esta ceremonia seguidamente escucharemos las palabras del jefe de policía de la provincia de Córdoba nos habla el comisario general licenciado Leonardo Gutiérrez agrupación virgen bueno buen día a todos espero que estén bien la verdad que es un excelente día señor intendenta muchas gracias por recibirme de esta forma la verdad no me lo esperaba no sé si lo merezco señor subjefe de policía Marcelito Marín señor director general departamentales norte oficiales superiores oficiales jefes oficiales subalternos de la guardia infantería demás directores de la departamental río primero oficiales superiores equipo de trabajo de Martín gracias por estar de trabajo de trabajo de la privada de jefatura señoras y señoras tengan hoy muy buenos días hoy es un día muy especial para nosotros en particular para mí poder dejar concretado este anhelo de mucho tiempo de la creación de la base de la guardia infantería es muy importante porque este anhelo hoy se materializa y lo vemos concretado para el servicio de esta ciudad oye ciudad río primero entonces la sociedad requiere siempre un poquito más de nosotros si bien yo hoy traigo traigo el saludo de nuestro gobernador el saludo de nuestro ministro y el mío en particular y un agradecimiento especial a todos los hombres y mujeres que forman la policía de la provincia de Córdoba porque cada día dejan y ponen de manifiesto el compromiso la dedicación la capacitación la fortaleza la integridad la lealtad hacia la fuerza y hacia la sociedad sin duda que a veces es plenamente reconocida a veces no es tanto y sin duda también tenemos que corregir como institución un sinnúmero de cuestiones que se deberán planificar y analizar para que no suceda pero dejando de lado esto hoy quiero agradecerles a usted por esto por esta nueva base por la base del CAP por cada día dejarlo de mejor de sí en servicio de la comunidad a riesgo muchas veces de perder lo más preciado que tenemos que es la vida debo agradecer también a cada una de su familia porque como decía Mario Cuello son los beneficiarios de nuestros pequeños y grandes logros en esta lagra pero corta carrera policial quiero comentarles que hace un tiempito cuando pudimos agarrar la conducción de esta prestigiosa institución y poner en práctica un sinnúmero de acciones que conllevan el bienestar de nuestros efectivos que se lo merecen sin duda pudimos formar la división logística de la privada de jefatura y este grupo de personas que hicimos formar ahí al costado de la formación que sin duda dedican mucho de lo suyo para que cada dependencia del interior y de capital y para que nuestros efectivos del interior y capital puedan tener los elementos mínimos necesarios que le van a dar dignidad a su estadía en esa dependencia y sin duda esto se va a ver de manifiesto en el trato con la sociedad así que señores a ustedes al equipo de la municipalidad que ha trabajado en esto a todos y cada uno desde las empresas y personal que ha trabajado y que ha puesto un granito de arena para que este edificio ya con sus años esté en esta circunstancia inaugurándose de la manera que ha quedado así que muchísimas gracias de eso muchísimas gracias a la intendenta a Velasquito muchas gracias por tu compromiso quiero que sepas que no vas a molestar nunca las veces que necesites y tengas que llamar ahí vamos a estar no es solamente un compromiso institucional sino personal con esta ciudad con esta departamental con esta gente hace un tiempito pude y tuve la oportunidad de de leer y analizar la obra del curita grochero como ustedes saben él murió solo pobre y enfermo enfermo de lepra y lo hizo siempre estando al servicio de la sociedad estando al servicio del que más lo necesita bueno le vamos a pedir hoy al curita que es el copatrono de la policía de la provincia de Córdoba que nos contagie esto a cada uno de nosotros la posibilidad de servir de servir y ayudar al que más necesita y le vamos a pedir también que los guíe y los protege en cada salida en cada llegada en cada acto que realicen y que les permita siempre volver sanos y salvos muchas gracias que tengan buen día y que Dios los bendiga las palabras de agradecimiento de la máxima autoridad policial y comisario general licenciado Leonardo Gutiérrez quien transmite el saludo del señor gobernador de la provincia como así también del señor ministro de seguridad el doctor Juan Pablo Quinteros y recalga el trabajo de la división logística de jefatura que en esta oportunidad ha trabajado en la incorporación del mobiliario vale mencionar que el gobierno de la provincia de Córdoba a través del ministerio de seguridad continúa sumando unidades móviles policiales al patrullaje preventivo y al combate contra el delito para fortalecer la seguridad de los cordobeses el plan de seguridad implica una inversión que incluye vehículos armas no letales chalecos antibalas tecnología más fiscalías más sedes de la FPA y la incorporación de personal a continuación el jefe de la agrupación 2 de agosto el oficial inspector Manuel Salazar informará que la ceremonia ha finalizado agrupación firme con el hombro ¡algo! ¡Gracias! 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 A continuación invitamos a las máximas autoridades, al jefe de policía, a la señora intendente, al señor subjefe, al director de la U.R. de Río I, que nos acompañen al corte de cinta, respectivamente, al descubrimiento de placa, en la zona recorrida por las instalaciones de esta división de infantería Río I. Para coronar en este momento, la ciudad de Río I, y de esta manera inaugurar esta dependencia. Allí las autoridades realizan en el objetivo corte de cinta, que nos acompañen al corte de cinta, y que nos acompañen al corte de cinta. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!